Debi llegar con tu disfraz de inmunidad Pides champán para ocultar tu soledad Te buscan por puro interés, estupidez Para empezar no gastes más, hay cosas que no se pueden comprar No tengo una etiqueta en la piel, mírame otra vez No existe una tarjeta que pueda apagar el incendio de mi cuerpo Dos shots de amor, mata los nervios, siente el calor No existe besos, dos shots de amor Y nos quedamos tú y yo, ardiendo Te acercas más, sin preguntar, me marcho atrás Besándote desde las tres, me sorprendió el amanecer No tengo una etiqueta en la piel, siénteme otra vez No existe una tarjeta que pueda apagar el incendio de mi cuerpo Dos shots de amor, mata los nervios, siente el calor Dos ciencias besos, dos shots de amor Y nos quedamos tú y yo, ardiendo Dos shots de amor, mata los nervios, siente el calor, nos hizo besos Dos shots de amor, nos quedamos tú y yo Y nos quedamos tú y yo, ardiendo Dos shots de amor, mata los nervios, siente el calor, nos hizo besos Dos shots de amor, y nos quedamos tú y yo, ardiendo